No tenemos inclinómetros, cuatro listos, uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, pizones. R1, R2, R3 y R4. Y los pizones están abajo. Y los pizones están... A medio talud, ¿no? Sí, a medio talud. Muy bien. Tu progresiva, tu progresiva, ¿por dónde empieza? Por la parte... ¿Dónde está la bomba? Sí, sí. A la progresiva.